Por la salud de Franco, de Jesús, por los matrimonios en Cristo, pedimos por la salud de Fernando Tauristano, por la salud, por el eterno descanso de Tufina, Jerónimo, Hidelo González, por la salud de la familia de Luis y Pedro, de Jesús, Ramón, por el eterno descanso de Irma, José, Fernando, Armando, Clara, Blanca, pedimos por las intenciones de todos los peregrinos que llegan a este lugar, y pedimos por las intenciones de la familia orante, por el eterno descanso de Jorge y por las almas del purgatorio. Hermanos, bienvenidos a este santuario. Hoy el Señor nos llama a todos a conocerlo, a amarlo, a poner toda nuestra confianza en el poder de su gracia, y nos convoca a todos los bautizados, como lo hiciera hasta los milagros de sus primeros discípulos, a sus apóstoles. Los evangelizadores que Él necesita para que trabajemos en el mundo, nuestro evangelio, lleno de todos los hombres. Por nuestra oración, nuestra profunda reflexión y poder descubrir qué es lo que Él nos pide. Gracias. 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 Aquí estamos, Señor, en tu canto a una vez, de alegría, de vosotros, de vosotros, vamos a compartir, expresar nuestro alber, como hermanos del sol para alzar. En el nombre de Dios vamos a revelar el misterio de la salvación, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para participar de un momento de estos sagrados misterios, reconozcamos a la misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y compras.